Hola, hola, muy buenas tardes, una vez más aquí componiendo con Yeya. Quise pasar aquí rapidito a mostrarles que estamos teniendo fotos gratis en la tienda de la Walgreens. Para las que gusten aprovechar, ya sea que alguna de ustedes les guste que tengan fotos, que les guste estar cambiando en sus cuadritos, o igualmente quieran, ya se viene el Día de la Madre también, o no sé, aquí les muestro el código que vamos a estar queriendo poner en la aplicación de la Walgreens. El código es 2prints, vamos a estar poniendo, vamos a estar podiendo agarrar dos fotos de ellas y el size que vamos a querer agarrar es el 5x7. Por esta vez vamos a tener la oportunidad de printear dos fotos con este código de aquí para que nos queden totalmente gratis. Bueno, pues esto es lo que les quería compartir por si gustan aprovechar. Igualmente, si no lo hacen el día de hoy, tienen todavía la oportunidad para hacerlo el día de mañana. Recuerden que esta fotito, aunque la ordenen la en tienda el día de hoy, lo pueden recoger otro día, no tiene que ser necesariamente el día de hoy. Bueno, pues espero que les haya gustado este videíto, no olviden en apoyarme con sus likes y nos vemos al próximo videíto. Bye.